¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video nuevo El día de hoy vamos a viajar como a unos 30 kilómetros de la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hacemos una pareja técnica pero continuamos el viaje para la montaña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video